¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! ¡Un gol de Relámpago! ¡Y Tigre! ¡Están matando a tres! ¡Caprio Betrán! Con empuje, con mucha tensión en los rebotes, que es lo que ha logrado hacer Tigre recuperar los rebotes. Ha metido a Guadalajara en su área y encuentra la recompensa en este gol. Un gol que termina siendo desviado muy cerca de la línea, pero vemos cómo Lugo le da profundidad, cómo queda el rebote por ahí y termina siendo en la mano creo que de Pulido. Pero bueno, es el empuje que le ha metido Tigre al partido. Sí, en la mano justo. Le pega en la mano a Pulido, eso es lo que reclamaba. ¡Ay, y también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!